Los compromisos de la Junta de Andalucía era realizar esta estación y la estación está hecha a la espera de que la instalación de eléctrica, que está realizada la canalización, pero si abrimos las arquetas no tienen los cables. Entonces no existe esa conexión, no existe esa posibilidad de la puesta en marcha. Las acometidas de agua también no están realizadas hasta la misma estación de autobuses. El ayuntamiento la ha dejado en una boca de riego a 100 metros de la estación. ¡Gracias!